Muy jornada entre semana Y atentos a Sergio León Y al gol de obsesionada No ha perdonado Sergio León En el minuto 79 prácticamente Que era elevado el balón ahí Sergio León La banda derecha Roberto Torres El Paco Roncalia Rubén García Dentro de Rubén Peligro, Budimir Gol, 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 gol De Osasuna Pues ahí está De Budimir Ahí está el cabezazo De Budimir en el centro perfecto de Rubén García Ahí está Buscando una internada Manu Sánchez del balón atrás Para Osasuna Vamos a ver el remate Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de Rubén García Que envía el balón a la izquierda de la portería del Edesma para marcar el primero su séptimo punto fuera del gol ¡qué golazo! ¡qué golazo cuando destacábamos de Alex Berenguer! destacábamos que Osasuna estaba cerca de empatar su cuarto partido esta temporada lejos del Salar aparece el zapatazo increíble de Alex Berenguer apertura para Arezzo Arezzo, la pide Moncayola a punto de cortar Ebalde el Chimi preparando el disparo ¡golazo! golazo del Chimi Ávila para empatar el partido en la frontal del área en el minuto 30 ¡qué golazo ha metido el Chimi Ávila! empata Osasuna Osasuna 1 Barcelona 1 como si decía que era el accidente anterior que calla Jesús Arezzo busca centrar a ir el 1 para 1 ante Jordi pues repeo llega el de centro ¡golazo! ¡no te creo! ¡no te creo Jesús! ¡pero esto que es! ¡pero Arezzo! ¡pero qué hiciste amigo! ¡golazo! 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 ¡gol! 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 para llevarse las manos a la cabeza, si había naranjas por ahí en esa zona, han pasado mejor vida, esto es salir y besar el santo, el golpeo de Boy, lo hemos dicho, era buena, era buena, era buenísima, qué golpeo, qué cariño. Identificado con su equipo, lo que tú dices, tiene música ese campo. Rokarlia, 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 golazo, golazo, goooool del Facu, goooool de Osasuna, si estaba empeñado Rokarlia, si había salido al campo sabiendo que iba a marcar, de un pepinazo, el anterior no pudo ser, esta vez dijo Vega. La entrega para el Chini, el Chini Ávila, jugando la pelota a la zona central para John Moncayola, abre para Cote que puede golpear, Cote, tira... goooool de Osasuna, goooool de José Ángel, gol de Cote, le dejaron llegar, iba avanzando poquito a poco, nadie le salía. Le puede venir bien para entender una situación. Pues sí, ahora lo comentamos, pero es que no nos dejan porque madre mía, ahí está Quique. Gol, 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 gol. Gol de Osasuna, gol de Quique García, que se encontró con esa pelota totalmente libre de marca, tenía que apoyar bien la pierna, tenía que ajustar ese disparo. Luka Modric con Isco, nuevamente Luka Modric Llegamos al 32 de la primera parte Vale el gol de Cristiano Ronaldo Recupera ahora en defensa fuente Se mueve Sergio León, ojo que no hay fuera de juego Atención a Sergio León en el mano a mano Ante Keylor, Sergio León La pica Gol Marca Osasuna Empata Sergio León Y además lo hace como los grandes Que serenidad Que manera de definir Gran jugador este Sergio León Empata Osasuna Palón que intenta pelear La Real Pelotazo largo buscando a Jimmy Ávila Que mete el cuerpo, siempre combativo Se la lleva el cabezazo Que golazo, que golazo Que acaba de hacer el Jimmy Ávila Que raza, que garra, que fuerza Y que talento también tiene El argentino que acaba de marcar Un auténtico golazo Sensacional el recurso del argentino Que marca su segundo del partido Otro salto de cabeza A ver quién lo gana aquí El pie, balón para Adrián ¡Qué taconazo! La tiene el Jimmy, el Jimmy te irá Golazo, golazo, golazo Gol, 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 gol del Jimmy Ávila Del guerrero, del batallador, del comandante Ávila Que pone el empate con un taconazo maravilloso No sé por qué algo me dice que va a ir a la Champions Por la vía Europa League Por la vía Europa League Porque la va a ganar Sí, sí No lo sé, no lo sé Bueno, ojo, ante dentro del área Ante, pierna derecha Gol Golazo 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 de Ante Golazo de Un pedazo de futbolista ahí soltando lo rápido para Sergio León atención ese despeje Sergio León ha pinchado el balón en el interior del aire el recorte del Caracol León gol, 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 gol que digo gol, golazo, gol, 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 gol gol, gol, gol gol de Osasuna el segundo qué gran gol acaba de inventarse Sergio León con el fútbol directo el pase el área de Roberto Torres Qué gran gol acaba de meter Sergio León Pero es verdad que ofensivamente ha hecho poco Balón dentro del área, ojo al remate Gol, 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 gol Ha marcado Nacho Vidal el gol de Osasuna Que no había hecho absolutamente nada en ataque En la segunda mitad no había tenido ninguna ocasión Y ha logrado Promoni ahora a Osasuna de Pablona 0-0 en el marcador Los dos equipos intentando ponerse por delante en el marcador Tenemos a Manu Sánchez para meter ese centro El remate, Moncayora, gol, 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 gol Golazo de Moncayora Con asistencia de Manu Sánchez Ahí está reprimiéndose probablemente Hemos pasado del posible 1-0 al 0-1 Con este tanto de Moncayora Con el centro en su primer centro de Manu Sánchez Centro lateral y que viene arrematado a Moncayora Llegando desde la... Con el centro en su primer centro de Manu Sánchez